Mis dos mamás Un, dos, tres, cuatro Tengo en casa a mi mamá Pero mi mamá son dos En el cielo está David Que es también mamá de Dios Las dos me quieren a mí Las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo A las dos las quiero yo Si bemol La escala es si bemol, do, re, mi bemol, fa, sol, la Lo termino en el siguiente si bemol La escala es si bemol Los acordes Si bemol Y cuando lo hago solamente con la mano izquierda Hago si bemol, re, fa, si bemol Sol menor Sol Si bemol, re, sol Do menor Do, mi bemol, sol, do Fa, fa, la, fa Mi bemol, mi bemol, sol, si bemol, mi bemol Y en la introducción lleva un sol mayor Sol, si, re, sol La introducción lleva los acordes mi bemol, fa, si bemol, sol mayor, do menor, fa y si Y ahí empieza la canción Ahí va otra vez Y aquí ya paso a la mano derecha a hacer el acorde Y con la izquierda hago el bajo El ritmo Es Por ejemplo, en mi bemol Se dan dos bajos y dos acordes Vamos a llamar bajo a la primera nota grave Y a los acordes las siguientes notas Si fueran octavos sería Pero son, en todo caso, octavos asincopados Entonces, mi, fa, si bemol, sol, do menor, fa y si bemol Es la introducción Otra vez Mi bemol, fa, si bemol, sol, do menor, fa y si bemol Y ahí se determina la introducción Voy a hacerlo otra vez Y cuando termino en esta nota Inmediatamente paso mi mano derecha a hacer el acorde Hago una inversión Hago fa, si bemol, re Y empiezo a cantar Tengo en casa, tengo en casa mi mamá Y entonces Paso a fa Tengo en casa mi mamá Y regreso a si bemol Mi hago el acorde de fa La, do, mi, bemol, fa Tengo en casa mi fa Y regreso a si bemol Pero mi mamá son dos Pero mi Hago mi bemol Y aquí la inversión sol, si bemol, mi, fa Y ya dije como es Es un fa dominante Y si bemol Y otra vez Tengo en casa mi mamá Pero mi mamá son dos Y otra vez lo mismo Mi bemol, fa, si bemol Pero ahora metemos un sol menor Sol, si, bemol, re Ahí va En el cielo Mi bemol Está la virgen Que también Mamá de Dios Otra vez En el cielo Está la virgen Que también Mamá de Dios Es mi bemol Fa Si bemol Do, sol menor Do menor Fa siete Y si bemol En el cielo Está la virgen Que también Mamá de Dios La mano izquierda Siempre tiene esta posición De do uno En do De do dos En si bemol De do tres En la De do cuatro En sol De do cinco En fa Pero cuando hace mi bemol Este de do cinco Lo paso a mi bemol Pero Es la única El único movimiento Que se hace todo el tiempo Está en esta posición Ahí va otra vez Tengo en casa Mi mamá Pero Mi mamá Son dos En el cielo Está la virgen Que es también Mamá de Dios Las dos Do Diego Sol Do Mi bemol Las dos Me quieren A mí Si hago do menor Fa siete Y si bemol Las dos Me quieren A mí Las dos Me entregan su amor Y hago mi bemol Y hago mi bemol Fa siete Y si bemol Las dos Me entregan su amor A las dos A las dos Las busco Y las llamo A las dos Las quiero yo A las dos Las busco Fa siete Y las llamo Si bemol Sol menor A las dos Lo menor Fa siete Las quiero Yo Si bemol A las dos Las busco Y las llamo A las dos Las quiero Yo Y se repite la introducción Y la segunda estrofa Cuando llamo A mi mamá Los números Acordes Ella viene Sin tardar Mi mamá Del cielo Viene Si me acuerdo De rezar Las dos Me quieren A mí Las dos Me entregan Su amor A las dos Las busco Y las llamo A las dos Las quiero Yo Y se repite la introducción Y la última estrofa Cada día Mi mamá Me da un beso Al despertar En el alma Llevo El beso De mi madre Celestial Las dos Me quieren A mí Las dos Me entregan Su amor A las dos Las busco Y las llamo A las dos Las quiero Yo Las dos